Mi nombre es Algena Alberto de Preserva, yo tengo 10 años y yo estoy en la escuela de la pública. ¡Pedro Colomín! Bueno, a mí me gusta el deporte, me gusta jugar pelota, juego toda la base, pero la base que más me gusta es jugar el piche. La entrega de los uniformes es una ayuda muy buena porque ya ese dinero de comprar los uniformes se puede utilizar en otras cosas, de alimento u otras cosas que nos puedan servir a nosotros mismos. Yo me siento muy bien, de verdad muy agradecida con lo que Inna había hecho conmigo, una gran ayuda. Yo me sentí muy súper bien para esa uniforme. Me dio un poloche, un pantalón, unos zapatos, una mochila llenamente. La entrega de este año estaba muy bien porque lo entregaron mucho antes de que se acabara la clase y por eso ya las madres se pueden tener más tiempo y saber organizar. Me sirve de mucha ayuda porque sí, soy madre soltera. El papá de mi niño falleció. Eso me dolió bastante, fue una situación que no esperaba porque falleció en un accidente. Estuve que coger la responsabilidad total de mi casa, algo que no me esperaba. Pero con la ayuda de Dios he podido salir un poco hacia adelante. Quiero ser un gran peloteo para ayudar a mi mamá. Tuve un tiempo que tuve que comprarlo, al cual se me hacía muy difícil. Tenía que ver al que le compraba los zapatos, no le compraba el poloche, al que le compraba el pantalón. Yo iba acomodándome a mi situación, pero gracias a Dios ahora no tengo ese tormento. Mi materia favorita es educación artística porque hacen muchas manualidades y eso a mí me gusta. A Dios la gracia este año podemos decir que el año no se ha terminado y ya tenemos los útiles en la mano. Para cuando empiece ya uno saber que sus niños tienen todo y van a entrar a tiempo a la escuela.